A pesar de lo que hayáis leído en Twitter, Dunkerque, tengo que deciros que no es la mejor película de la historia y Christopher Nolan no es el mejor director que ha existido nunca. Sin embargo, sí tengo que deciros que es una gran película y un magnífico espectáculo visual. Dunkerque es la nueva película de Christopher Nolan, director súper reconocido por haber sido el encargado de dirigir cintas tan famosas como Memento, Origen, Interestelar o la trilogía del Caballero Oscuro, entre otras. En esta ocasión, el cineasta nos traslada al año 1940 en plena Segunda Guerra Mundial y concretamente a las playas de una localidad francesa llamada Dunkerque. Allí, cientos de miles de soldados de las tropas británicas y francesas se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán que ha invadido Francia. Atrapados en la playa con el mar cortándoles el paso, las tropas se encuentran en una situación angustiosa que empeorará a medida que el enemigo se acerca. Es muy interesante ver como Christopher Nolan, que en esta ocasión se ha encargado también de escribir el guión él mismo en solitario, se ha acercado a una historia que no tiene nada que ver con el cine de superhéroes, ni con la fantasía, con la ciencia ficción, ni con el cine policíaco, sino que simplemente es algo mucho más realista, una pequeña historia de cine bélico. Dunkerque es un espectáculo visual magnífico, espectacular, muy disfrutable para ver en pantalla grande como le gusta a Christopher Nolan, con el que yo personalmente he vibrado mucho con su épica y su perfección formal. Tiene una factura impecable. La cinta nos cuenta la historia de este rescate, que dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, y por qué no decirlo también del cine de Nolan, es una historia pequeñita, con la que sin embargo se conecta muy bien desde el principio, quizá gracias a algunos de sus personajes, y que tiene la inteligente idea de durar tan solo 100 minutos, con lo cual es todo mucho más intenso, y lo que yo personalmente a Nolan le agradezco mucho, por una vez. Aunque el estilo de Nolan en este caso tenga un enfoque mucho más refinado y más maduro, sigue habiendo algunas constantes típicas de su cine, como la manera de contarnos la historia utilizando un reparto coral, y también diferentes puntos de vista, que en este caso se dividen en tierra, mar y aire. Estos puntos de vista en el montaje durante la película se van combinando, jugando con el espacio y el tiempo, y de esta manera forman una especie de puzzle que nos cuentan la historia completa. A mí me produce mucha admiración la épica y la grandeza de Nolan, que incluso utiliza cuando nos quiere contar una historia pequeñita, haciéndolo, en este caso, a lo grande, lo cual es un poco contradictorio. Pero también es verdad que en términos visuales, esta grandeza suya, esta factura, es incontestable. Algo que yo le criticaría a la película es que, ante tanta perfección formal como decíamos, creo que se olvida de contarnos, de enseñarnos lo que sería la crudeza real de la guerra. No deja de estar eso en la suciedad, la sangre y las vísceras, que en este caso nos evita totalmente, seguramente buscando una elegancia visual que le interesa más para su historia. Pero no deja de ser un poco menos realista en ese sentido, porque la guerra es así. Y por otro lado, que aunque ha conseguido angustiarme en algunos momentos, me ha entretenido, me ha sorprendido y he admirado cierta poética de algunas de sus imágenes, no ha conseguido verdaderamente emocionarme como lo haría otro director como Spielberg, ni ha conseguido hacerme reflexionar como habían conseguido Terrence Malick, Stanley Kubrick o Francis Ford Coppola con sus películas bélicas. Que yo odio hacer este tipo de comparaciones, pero verdaderamente por los comentarios que leo en Twitter, creo que hay que nombrarlos para contextualizar un poco. La película de Nolan es excelente, pero si la comparamos con otras que quizás es una comparación injusta, pero son películas bélicas que existen por ahí, pues pierde un poco en la comparación. Esa es mi opinión. Ah, y por cierto, todo el reparto de la película interpreta muy bien, tanto los más conocidos como los menos conocidos. Incluso el chico de One Direction interpreta muy bien, algo que no me esperaba para nada. Y para los haters del compositor Hans Zimmer, tenéis que saber que vais a odiar esta película, solo si sois haters, ¿eh? Porque yo creo que la película funciona muy bien con esta banda sonora, pero es verdad que es muy, muy machacona. Por todo esto voy a darle a esta película un 7. Y nada más, solamente añadir que os guste Nolan o no os guste, a mí personalmente me gusta, aunque no tanto como a los nolanistas que escriben comentarios tan exagerados en Twitter. Hay que reconocer que es un director fantástico y que su labor es muy importante en el cine actual. Las películas de Nolan son guiones originales que no utilizan efectos digitales hechos por ordenador, salvo para hacer algunos retoques cuando es imprescindible, y es cine comercial pero con un enfoque adulto. Esto es algo que prácticamente no sucede en el cine actual y nos lo está dando Nolan. Así que en ese sentido tenemos que agradecérselo porque este cine es importante que exista. Y ahora es vuestro turno. Podéis dejarme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube diciéndome si habéis visto la película y si sois fans de Nolan o no. Y si sois fans de Nolan me gustaría saber cuál es vuestra película favorita del director y por qué. Ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales y podéis suscribiros al canal. Y nada más por hoy. Muchas gracias por todo. Soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines. ¡Gracias!